La tendencia es bien clara por parte de los oyentes de Radio Capital entre Toledo y Ollanta Humala, ni Castañeda, ni Keiko, ni siquiera PPK ha tenido tanta acogida, como que se ha partido un poco la tendencia Y tenemos entonces los resultados, quien estaría ocupando el primer lugar de acuerdo al número de llamadas que hemos recibido en ese bloque Ojo, es un sondeo referencial Sí, es Ollanta Humala En el segundo lugar de la elección estaría el expresidente, bueno, está en esa elección el expresidente Alejandro Toledo Le sigue muy, muy de cerca PPK Después la otra tendencia es, ¿qué dice? Jaime Bailey Jaime Bailey empatando con no sabe, no opina Sí, un viciado y dos Keiko Y dos votos para Keiko Y dos Castañeda Y dos votos para Castañeda Locio Sí, van a la tienda, me da dos Keiko y dos Castañeda Pero más o menos así, la tendencia, insistimos, es una cuestión netamente referencial No se trata de una visión general del estado de la población Pero es interesante conocer los fundamentos por los cuales seguirá la gente para votar por su preferido en las elecciones de abril próximo Llama mucho la atención para algunos los votos para PPK y el número mínimo de llamadas que ha recibido en este caso Keiko Fujimori Sí, a pesar de lo contrario de lo que marcan las encuestas Es más, creo que Toledo incluso ha levantado más en los últimos ratos, en los últimos momentos Pero insistimos, es una encuesta referencial No refleja en lo absoluto el tema general de la opinión pública Pero por lo menos es un rasgo importante analizar la hora es la hora en Capital Seis y tres Seis y tres